Se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo se va a vencer, que va a vencer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y ahora que estamos juntos, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. ¡Aliento! 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 ¡Aliento que combina la lucha feminista por América Latina! ¡Aliento! 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 ¡Fuera de lucha y descanso! 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 ¡Fuera de lucha y descanso!